Lo que sucedió, mire, no le mentíamos cuando le estaba mencionando que gran cantidad de personas se hicieron presentes este día ahí a la sede del Estadio Nacional con el lanzamiento a diputado. Ahí es cuando todavía estaba en calentamiento, cuando la gente estaba esperando con ansiedad que se presentara su candidato, que se presentara su favorito, que estuviera frente a ellos, a ese hombre que han escuchado tanto tiempo, desde que estuvo en la embajada, desde que estuvo sufriendo. Ahí, junto al expresidente Zelaya, y este es el momento. Imagínense ustedes, ahí llega, ahí llega José Luis Galdámez. Mire cómo lo quiere su pueblo, cómo la gente le estrecha la mano, cómo todo mundo quiere saludarlo. Parece que fuera un proyecto presidencial, pero no. Es el candidato a diputado de Libre, el candidato que se ha metido en el corazón de todo el pueblo hondureño, el candidato que quisieran tenerlo en Choluteca, quisieran tenerlo en Santa Bárbara, quisieran tenerlo en San Marcos de Colón, pero está aquí el Francisco Morazán. Ese es el momento cuando él llega, la alegría, la sinceridad, la emotividad de la gente. Imagínense ustedes, cuántos quisieran tener esa aceptación entre su pueblo. Que la gente vaya, que la gente quiera darle la mano, y no que usted, porque no, no es que él va a buscarlo, sino que todo el mundo está feliz, está contento, porque miran a ese hombre valiente. ¿Quién va a decir, quién puede negar que José Luis Galdámez se ha entregado en cuerpo y alma a esta situación que ya ha expuesto su vida, que ha estado a punto de ser palaciado, que se ha enfrentado al peligro, pero es que él continúa siendo libre, y es libre de corazón y fiel al principio de Manuel Zelaya Rosales y de Xiomara Castro, la próxima presidenta de Honduras. Ahí continúa saludando a las personas, y este es el instante cuando se va, ya preparando para dirigirse a toda esa gran cantidad de personas. Ahí saluda a Nehemias Martínez. Nehemias Martínez también es candidato a diputado por El Paraíso. No sé si tenemos audio ahí de lo que dice Nehemias. No, no tenemos audio en ese momento. Pero aquí tenemos ya, ha llegado en este momento. Después de estar en esa presentación, nos imaginamos que muy emocionados. ¿Cómo le ha respondido su pueblo, José Luis Galdámez? ¿Cómo está esa gente? Yo mencionaba que a unas personas hasta se les derramaron lágrimas cuando usted les contó el sufrimiento, cuando usted les contó las vivencias que tuvo en esa embajada cuando acompañó al presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, y a la candidata presidencial, Xiomara Castro. José Luis Galdámez ha llegado aquí, después de estar en ese apoteósico lanzamiento que es sinónimo de triunfo, sinónimo de humildad, sinónimo de todo, todo lo que tiene la gente de libre, que gente de corazón, que gente que jamás, jamás, como lo dijo la muchacha que platicamos, yo antes era de otro partido, pero ahora soy libre, y jamás en mi corazón voy a albergar otro sentimiento más que libertad y refundación. Así, hoy José Luis Galdámez, nuestro compañero, que lo habíamos venido mencionando, ya se lanzó, ya está en el 28 de junio, ya está el libre, y él es el candidato del libre de todos los libres, de todos los movimientos, porque él tiene aceptación nacional, tal como lo hace aquí en su programa. Aquí, él no anda mirando si se trata de un movimiento, de otro movimiento, de cualquier otro movimiento, la prueba está, hace unos minutos, antes de pasar su lanzamiento, nosotros pasamos lo que sucedió hoy en esta unificación de otros movimientos de libre. Ahí está José Luis Galdámez, pero ya lo tenemos aquí en persona. Ha llegado aquí José Luis, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo se siente José Luis, después de que su pueblo lo ha recibido con tanta emoción? Miren cómo me tenían ahí, me tenían una pancarta, me hicieron una pancarta, me hicieron un banner, me mandaron también stickers. Bueno, qué bien, la gente linda. Si no podemos, miren, ¿con qué le vamos a pagar? Que ya me tenían hecho esa pancarta, ese banner. Miren, ya ahí me lanzaron. Hay que reconocer a esa gente humilde, y también a Rafael Barahona, a Nemea Martínez, a todas estas personas, ¿no? Bueno, y Julio Ernesto Alvarado, que llegó ahí a hacer la presentación, no se la quería perder, dijo, y ahí va a estar. Hizo la presentación y se tiró un discursazo ahí. Ya, vamos a tener la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de escuchar, de ver todo eso, porque hubo problemas, tengo entendido, en la edición. Pero eso se va a pasar. Eso usted lo va a ver, lo va a escuchar, lo que las palabras que pronunció Julio Ernesto Alvarado, las palabras que pronunció José Luis Galdámez, el momento cuando la gente, que ya miramos un poco ahí, cuando las personas, cómo corría, cómo se emocionaban para saludarlo, para abrazarlo, para desearle el éxito, para decirle Galdámez, de corazón, estamos con que, bueno, ahora, la gente, pues, dice, ahí es Topaldo, hoy les decía en la mañana, que Ovaldo es jovial, que Ovaldo es un hombre polifacético, que Ovaldo está ahí siempre haciendo ameno las cosas, pero Ovaldo es libre de corazón, el único periodista, con dignidad, que renunció después del golpe de Estado a su trabajo, no un trabajo por estómago, sino un periodista con dignidad, y ahí lo vieron en la calle, y después lo ven como que sin nada, pero ahí está Topaldo, así es. Así es, un día histórico hoy, 29 de junio, donde se ha lanzado, pues, 29 de junio, donde se ha lanzado el periodista, el amigo, el compañero, el camarada, nada más ni nada menos que ese gran valiente periodista José Luis Galdámez. Aquí tengo conmigo para cerrar este reportaje pequeño sobre nuestro compatriota José Luis Galdámez, a Lucy Paguada Quesada, quien es la coordinadora de Honduras USA Resistencia Libre Nueva York. Lucy, ¿qué te parece ese lanzamiento de gran José Luis Galdámez? Excelente, estamos aquí viendo las imágenes y celebrando junto a nuestro compatriota, compañero y hermano, periodista José Luis Galdámez, con quien hemos tenido el placer de compartir acá en el Departamento 19 de Nueva York, y en nombre del colectivo Honduras USA Resistencia, le mandamos un saludo muy afectuoso, muy combativo, porque nosotros acá somos libres y celebramos cuando uno de los nuestros es querido y así celebrado, como hemos visto que se ha volcado la multitud a celebrar con el compañero su lanzamiento a la Diputación, y desde acá lo apoyamos y te queremos mucho, José Luis, y sí se puede. A usted le da esperanza de que personas nuevas, beligerantes, que son totalmente diferentes a lo que han sido estos congresos, si es que se le pueden llamar congresos, como José Luis Galdámez, sean ahora una posibilidad, ya una utopía, una posibilidad casi real de que lleguen, pues, por fin, legisladores, por fin, gente que quiere a su pueblo a gobernar Honduras. Por supuesto que sí, ya es tiempo que ante los organismos que nos representen estén también las mismas personas que representan al pueblo, como es el caso del compañero José Luis Galdámez, que desde el primer día lo hemos visto en Resistencia y hoy, pues, lanzado a la Diputación, es un honor para nosotros y definitivamente no tenemos la mínima duda de que él nos va a representar dignamente. Así que adelante, compañero, y sí se puede, desde el Departamento 19. Tienen en cuenta a diputados de la talla de Luis Galdámez. ¡Lindo, mi país! Yo siempre he soñado con un congreso deliberante, un congreso del pueblo, un congreso de Honduras, con Luis Galdámez y con unos cuantos más, como Nehemias Martínez, con Carlos Zelaya, bueno, no sé si Carlos Zelaya va a ser diputado en el congreso de Honduras, pero bueno, con el espíritu de los que no van a estar, compañeros, realmente que el congreso de Honduras se va a estremecer. Y yo estoy muy contento de que Luis Galdámez se adhiera hoy al 28 de junio para ser promovido, para ser llevado, con el esfuerzo de todos ustedes, al congreso de la República. Hombres como Luis Galdámez, debemos de apoyarlos para que vayan al congreso a representarles a todos ustedes, a exponer todas las inquietudes de ustedes, no a maletas que hemos visto desfilar por ese congreso que solo han llegado a ser lo suyo, lo propio. Démosle un aplauso a Luis Galdámez. Periodista Galdámez, 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 Galdámez. Que viva Luis Galdámez, tengo mucho que decir de Luis Galdámez, pero yo tengo que irme al programa ya. Solo venía a presentarlo y a entregárselos a ustedes y que lo apoyen y que lo lleven al congreso nacional. Gracias. ¿Quiénes somos? Julio Ernesto Alvarado. Julito, gracias por la presentación, gracias. Un placer, flash, 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 no lo digo yo, uno de los mejores periodistas, Julio Ernesto Alvarado. Ahí está, gracias. Qué lindo tener periodistas en este movimiento de la talla de Julio Ernesto Alvarado. Bueno, gracias. Gracias, Nerías. Gracias al próximo alcalde de Tegucigalpa. Vamos a romper la tradición de los cachurecos acá. Necesitamos un alcalde nacido del pueblo. ¡Galdázarza! Ahí está. ¡Galdázarza! ¿Quiénes somos? ¡Galdázarza! somos. Hoy me han llamado de varios movimientos, varios amigos, pero ustedes dirán, ¿y esos padres de dónde salieron? Cuando oyeron en la radio a Freddy Guzmán, un amigo me llamó y me dijo, decime dónde estás, estoy en una reunión, decime dónde estás, estoy en una reunión, andando haciendo una investigación de educación, recogiendo unos documentos, mirá, te estoy esperando en el parqueo, yo creía que era broma, aquí te espero, me esperó dos horas, para entregarme ese barrio, para entregarme aquello, y esos amigos. Hoy todavía me visitó para decirme a mí, Galván, es cierto, nos vas a acompañar o nos está dando tango. Pues me llamó, me llamó por ahí alguien y me dijo, te amo la primera, me llamó otro amigo, muy personal, que estuvimos sufriendo la opresión, el hostigamiento, la tortura, junto a Manuel Salaya Rosales, que es el abogado Russell Tomé. Nos llamó y nos dijo, Galdá, me incorporaste con nuestro movimiento, yo soy un hombre real, soy un hombre firme en mis convicciones, y le había dicho a Rafael que lo íbamos a acompañar en esta lucha. Hoy estamos aquí para enfrentar este reto, yo no soy un hombre político, por ende no soy demagogo. He sufrido atentados de parte de aquellos que representan el poder en este país, de los dueños de Honduras, por defender a mi pueblo. Y creo que hoy lo único que les vengo a prometer es ser la voz de ustedes en ese congreso para defender los intereses del pueblo. Soy el escritor Roberto Quesada, en esta breve presentación de José Luis Galdámez, ese amigo, ese colega, ese periodista. Big Banana quiere decir de 19, porque esta es una novela sobre Nueva York y sobre los inmigrantes latinos y especialmente los hondureños. Y nosotros, como te dijimos hermano, desde un principio estamos contigo. Te apoyamos José Luis, ha sido lindo, apoteósico ese recibimiento tuyo y estamos seguros de que con personas como tú, como hombres y mujeres como un José Luis Galdámez, Honduras ya no va a ser la misma, va a ser un Honduras verdaderamente para todas y todos los hondureños. Un abrazo fraterno hermano y la solidaridad aquí siempre tan firme como siempre ha estado. Desde Nueva York, Roberto Quesada, para Facebook.